Ah, te levanto un poco... No, no, es un diario, no hay nada... No, no, no es un diario, no hay nada... No, lo que suponemos en página. ¿A dónde? En página. En página? En página... No, en página la tuya. Cotarrap.com ¿Qué es eso? El video que tiene tres uvas. Es una joda que sigue, ¿entiendes? ¡Conto a rap! ¿Pues siguieron que no hay? ¡Conto rap! ¡Conto rap! O sea, ¡Conto rap! ¿Dónde está aquí? ¿Legal, legal? ¿Legal? ¿Legal, sin crédito, olvídalo para que en el tiempo que se quiera? ¡No! ¿Quieres decir qué? ¡Amen! ¡Pues siguieron la primera vez! ¡Amen! ¿Qué piensas, papi? ¿Vamos, vos dejamos que es verdad? ¿Por qué? ¿Vamos, ya te llegas? ¡Vamos, se reglame la mesa para eso! ¿Cuál es el futuro de los últimos hijos? ¿Cuál es el futuro de los últimos papáros? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!